El pasado martes 6 de junio, en el Cerla Magdalena, se llevó a cabo la socialización de avance en la construcción del puente hacia este sector rural de Urrao, con la mediación de funcionarios de la Gobernación de Antioquia dándole cumplimiento al compromiso adquirido durante la última visita del gobernador. Desarrollamos esta reunión de socialización en los avances de la obra, se contó pues como el estado de la obra, el cumplimiento que se ha venido desarrollando y se respondieron las preguntas y las inquietudes que la comunidad estaba preguntando, la comunidad salió satisfecha, la comunidad siente que el proyecto viene avanzando en medio de sus dificultades que se han presentado de pronto también por el tema del clima, por situaciones que presenta por estar trabajando dentro del mismo lecho del río. Tratamos de hacer una presentación bastante ilustrativa, que se mostrará pues toda la calidad del proyecto, su alcance, todo el tema de los recursos, cómo se están ejecutando y así los faltantes pues como tal. Esta socialización era más que necesaria, pues hace más de seis meses se firmó el acta de inicio con una inversión inicial proyectada a cerca de 5.800 millones de pesos. Tenemos que en el avance físico tenemos un avance de 56 puntos, 56 por ciento y del avance financiero más o menos un 42 por ciento, hay que tener en cuenta que el avance técnico físico siempre va por encima del financiero, donde pues se socializó todo el tema de los inconvenientes a la hora del proceso constructivo, como es el suministro de Argos que fue la entidad, esta empresa quien suministró y respondió por los daños y perjuicios que se ocasionaron, también se hablaron pues por los diferentes inconvenientes que se han generado y que se subsanaron cumpliendo pues con las especificaciones técnicas de la norma. Nos quedaron muchos insabores atrás por cómo administraron la información y cómo venían desarrollando pues la obra. Ahora que nos presentan la socialización nos da un parte digamos de tranquilidad porque vemos y nos demuestran que la obra tiene un avance significativo, que se está haciendo bajo todas las normas. Porque como lo dijimos en la reunión, si hubiese sido así desde el principio, no hubiese sido ni siquiera necesario la supervisión de una veeduría. Satisfactoria fue la socialización para los asistentes, aunque persisten algunas inquietudes con el proyecto.